El Sindicato de Construcción Civil Tercero Macedo Urrelo En su condición de secretario general del citado gremio Calificó de fructífera la reunión porque según dijo Que la autoridad provincial se comprometió a realizar gestiones necesarias Para lograr la capacitación y el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores En cada una de las obras Se han concretado los acuerdos que le habíamos propuesto Era para tocar los temas de derechos laborales Obras por administración directa y contrato Ley de seguridad y salud en el trabajo Y capacitación laboral El punto más importante que vemos que hemos salido contentos de esta reunión Es sobre la capacitación laboral Que el señor alcalde se ha comprometido Dentro de 15, 20 días para volver Y ya encontrar más o menos el primer paso de solución A este problema Entonces nosotros vamos a tener que estar visitándolo siempre Para en cuanto él ya concrete también los enlaces Entre puede ser sencillo, el tecnológico Y viendo cada parte, qué es lo que va a aportar Cuando ya se concreta todo esto, nos reunimos Por su parte el alcalde provincial de Alto Amazonas Profesor Edward Tuesta Hidalgo Manifestó que es política de gestión El cumplir y hacer cumplir las normas vigentes Dentro del mundo de la construcción Que regule el buen trato al trabajador El alcalde enfatizó su deseo de fortalecer las capacidades De los agremiados de construcción civil Y de esa forma puedan acceder A puestos laborales en proyectos de infraestructura Construcción civil siempre tiene esta política de trabajar De querer saber cuál es la política de acción Que tiene una gestión nueva que ingresa En este caso corresponde a nosotros Poner de manifiesto nuestra política De trabajar en el tema De cumplir todo lo que son las normas legales vigentes En cuanto al proceso constructivo Pero se centraron en dos temas principalmente Que les preocupa mucho El tema de seguridad en obras Y el tema de fortalecimiento de capacidades Hemos sido bastante enfáticos Vamos a pedir que se cumpla En los expedientes técnicos Todo lo que la ley manda Porque finalmente nosotros somos gestionadores de los recursos Y dentro de los proyectos deben contemplar estos Tal como manda la ley Y en cuanto al fortalecimiento de capacidades Nos hemos comprometido en hacer coordinaciones con el tecnológico Ahora falta concretizar en un segundo instante Y ese es un compromiso nuestro Que vamos a visitar a la directora de tecnológico Para ir concretizando ideas que hemos tenido Y trasladar ya documentos y poder gestionar Hay una preocupación grande Hay empresas grandes que están viniendo cada vez más Son también exigentes en la calidad No del trabajo Y eso va a depender de capacidades Que puedan manejar Los que están dedicados a la construcción Entonces eso es una gran preocupación Y nosotros vamos a trabajar en ese tema Para que ellos finalmente puedan acreditarse Y puedan también mejorar su situación económica Ese es el objetivo Municipalidad Provincial de Alto Amazonas Construyendo juntos Un mejor porvenir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.